Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy os voy a enseñar a proteger vuestras tablets con el sistema operativo Android. La protección va a consistir en establecer un código, bien a través de un pin o de un patrón, etc. para evitar que cualquiera pueda acceder al contenido de las tablets. Este código se suele solicitar cuando se enciende la tablet y cada vez que volvemos a abrir la pantalla, por decirlo así. Es decir, que cuando apagamos la pantalla con el botón de Standby, al volverla a abrir, nos va a pedir esa clave. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos vamos a Ajustes. Esta tablet tiene el sistema operativo Android 4.1.1. A partir del 4 ya vienen con estas opciones de seguridad. Vamos a Ajustes y pinchamos en Seguridad. Aquí estamos. Bien, tenemos la opción de Bloqueo de Pantalla. Pues pinchamos en Bloqueo y nos da una lista de las posibilidades de bloqueo que tiene. Normalmente, bueno, normalmente la que tenemos ahora para la prueba es Sin Seguridad. También tenemos una opción de Deslizar, que podemos decir que es la habitual. Es decir, vamos a apagarla, a Standby y a encenderla. Esta es la más sencilla, ¿no? No ofrece seguridad alguna, simplemente deslizando el candadito. Bien, pues otra podría ser desbloqueo facial, pero esta no os la recomiendo porque, como os indican aquí, en la misma tablet, dice que es menos segura que un patrón o un código pino o una contraseña. Parece muy chulo, tal, ponernos la tablet de enfrente de la cara y para que nos reconozca los rasgos. Como dice aquí, no es muy seguro. Vamos a seguir con las otras opciones. Tenemos luego un patrón. Esto se lleva ahora, está muy de moda en muchos smartphones, que es el típico, parece lo de las tres en raya, pues el establecer el patrón. Vamos a crear un patrón de desbloqueo, por ejemplo, esto, así, y ya está grabado, podemos repetirlo si queremos y o podemos seguir, ¿no? Seguimos, vamos a confirmar, tu nuevo patrón de desbloqueo, ya está, confirmamos y ya lo tenemos. Ahora, si bloqueamos y desbloqueamos la pantalla, nos va a pedir el patrón. Si nos equivocamos con el patrón, nos van a aparecer los circulitos rojos y lo volveremos a intentar con nuestro patrón. Obviamente, no olvidéis el patrón, al igual que con las contraseñas. Otra opción es el, bueno, tendréis que poner bloquear al encender, puesto que si no, no nos lo bloquea. Y también, obviamente, que os muestre el patrón. Otra opción que tenemos es, vamos a confirmar, ¿veis? Para el tema de seguridad también nos pide. Puede ser un poco molesto, pero bueno, es más sencillo, más sencillo o más seguro. El típico pin, bueno, pues, poner un pin, no pongáis un 2, 3, 4 ni cosas de estas, poned un pin un poquito más desarrollado, ¿no? Vamos a, eh, ah, perdón, cuatro caracteres por lo menos, siguiente. Lo volvemos a repetir y ya lo tenemos. Y volvemos a apagar y volvemos a encender, como si encendíssemos, al igual que si encendemos la tablet. 1, 2, 3, 4 y ok. Es seguridad mínima, pero necesaria en este tipo de dispositivos que podéis llevarlo a cualquier sitio y, puesto que son portátiles, lo podríais perder. Y el último, pues, a través de una contraseña. Vamos a, nos pide confirmación para poder entrar en las opciones. Bien, seleccionamos una contraseña, aquí ya nos pide no solamente el pin, que es con números, sino una contraseña con texto. Bien, por ejemplo, vamos a poner ASD, cuatro caracteres, F. Bien, no nos vuelve a pedir. Vale, y ahora hacemos la prueba. Apagamos pantalla, lo vamos a encender y nos pide la contraseña. Bien, pues aquí tenéis las opciones de protección, de seguridad de nuestras tablets. Muy importante, muy sencillo, ya sabéis, en ajustes, en seguridad. Y lo cual nos va a permitir ofrecer mayor seguridad al contenido de la tablet. Y evitar en la medida de lo posible que nos puedan robar datos. Muchísimas gracias, pinchad a me gusta y suscribíos a mi canal. Gracias.